Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé mamá, ni lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todavía en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y despego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Todo en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en una moto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes bokear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá Y lo sabe colar, una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the drums Hey, dime lo que quieres Porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales Busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que huere Aprovecha el tiempo que te quede El relé está haciendo talk, talk, talk Hasta luego Talk, 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 tick, talk, tick Hay que dar cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El relé está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Voy a refrescarte Voy a refrescarte Toma la memoria Tuviste tu chance Tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte En tres, dos, uno, cero No fuiste el último Tampoco el primero Y como ayer te quise Hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte En tres, dos, uno, cero No fuiste el último Tampoco el primero Como yo te quise Pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El relé está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El relé está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gusta que atender si está la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandé atrás de una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al Ken Bebecito no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Que te adopte otra no cambio pañales Leche ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigue jugando Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta en Nike Tick, 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 tick Que saque esta The Amphite Si te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Teêm, tearyo, integra él Gracias.